Que sepáis que hoy somos mar porque vosotros fuisteis solas A solas escribo esto y mi cuaderno llora Cuántas épocas, cuántas odas he de escribir Para que os deis cuenta que fuisteis vosotros quien os dio la forma Mis ojos vidriosos se entornan, la tinta de la NR resbala Cuando el papel se moja, a efecto de una lágrima que mi retina arroja A efecto de sentir esta canción como mi vida propia Mi alma se apropia de mí, pero tenemos planes En un Focus y un Megane queremos rodear el planes Si vales para esto bien, si no procuraré enseñarte Es mi lema desde el principio hasta parte, aparte No se me olvida saludar a la gente del parque A las personas que están en mi vida y guardo un recuerdo agradable A todos ellos y a vosotros, gracias por darnos alas pa' volar y hacernos grandes Este es mi sueño y va por ellos, por ninguno más estoy hasta el cuello Dejadme soñar en tono risueño, son aquellos Apoyo me dan en cada momento, triste o bueno Por algo sin par, como es cantar si he sabido llegar a tu alma Si los pelos de punta te he puesto por cada palabra basta Solo por eso basta, si tú me captas, adoro los minutos que me ratas Y en tu cuarto me descastas Mi rap es seco y aprieta el sentimiento De corazón presente en el momento, viendo vagar el viento Me faltan mil sonetos de este cuento Si hay cabida mi cerebro lo recitará a su tiempo ¿Por qué? Es solo una excusa, vuestro calor es dicuda Si mi voz electrocutas por mi culpa Sois ocupas, vuestra magia me preocupa Soy adicto de mi grupo de amigos por cada disputa Cada paso que he dado en la vida lo he hecho a vuestro lado Cada lágrima, sonrisa, sentimientos de un ser humano es la página De gracias por aceptar como soy De hacerme ver errores y ayudarme a ser vivo hoy Hoy es más que nunca cuando el sol brilla en mi amanecer Agradecer lo que se siente y no se puede ver El corazón late porque nos dice a quien amamos Cuando sufrimos y duelo cuando matamos hermanos Ay, cuantas luchas, cuantas emociones por la causa Cuantas veces le ha repetido a Dios una pausa Cuantos amigos perdidos, cuantos nunca fueron Cuantas veces yo me he planteado marcharme y empezar de cero Pero, sé lo que siento y sigo en el camino Mendigo en calles perdidas y mi gente está conmigo La vida nos dio forma en las heridas de su látigo Y aquí nos tienes compartiendo juntos el castigo Va por ti, va por él, va por mí Va por todos los que están aquí desde el 2000 Es por toda esa gente Que sepáis que no estáis en las letras pero en corazón presentes Me quito el sombrero y dedico un brindis para toda mi familia Lo primero, ellos fueron pilar sobre el que construir mi suelo y caminar Y ahora tan solo le sonría la luna mientras vuelo Va por todos los que están y los que estuvieron los cobardes Mentirosos y también los que me hirieron porque Les devolveré su golpe donde duele Y al contrario de mí no habrá nadie que les consuele Y se quedarán solos Va por todos aquellos que nunca aluden la cita Acudiendo a nuestros bolos Nube tóxica y bebida alcohólica Arrimar toda la noche hasta tener completamente la voz apónica Es por mí, por ti, por ellos y nuestros destellos Escenarios y paisajes bellos No como aquellos de los que venís Seguís dando la nota y fingís Me la suda tu estilo y vuestras movies Va por ti, va por él, va por mí, va por mil, va por miles Pero sobre todo por los que han estado aquí a mi lado Invencibles, indivisibles Viendo los fusibles para muchos invisibles Pero el pilar más importante pa' poder lanzar estos misiles Nuestro talón de Aquiles me sigue Desde que me senten aquel banco de datos Aquel lugar donde pasan los ratos Largos, tragos, derroche Causamos estragos rimando durante toda la noche El broche, el broche lo pone cualquier armamento de choque De estos tíos que cada día son menos fríos Calculadores y fríos Estáis confundidos, confiados en rumores Yo de eso no me fío Tú no deberías, tienes que pensar en frío Yo por si acaso me quedo en mi parque con los míos Va por ti, va por él, va por mí Va por todos los que están aquí desde el 2000 Es por toda esa gente Que sepáis que no estáis en las letras pero en corazón presentes Va por ti, va por él, va por mí Va por todos los que están aquí desde el 2000 Es por toda esa gente Que sepáis que no estáis en las letras pero en corazón presentes ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.